Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez es para explicar algo que llevo comentando por Twitter desde ayer o antes de ayer. Es un sorteo que tengo pensado hacer en honor o en favor del evento este de Dragonicidio y es un evento en el que os voy a necesitar a vosotros, ¿vale? Es un sorteo en el que os voy a necesitar a vosotros para cumplir uno de los objetivos que me he propuesto para este evento. El objetivo es bastante sencillo, yo me he propuesto abrir el máximo posible de cofres y ver las estadísticas que caen, los objetos que caen, pero con una cantidad muy alta de cofres y para ello no tengo el tiempo suficiente debido a los exámenes para estar todo el día farmeando o las horas que necesite para obtener esos cofres. Entonces lo que he pensado es algo muy sencillo, es hacer un sorteo de los drops que consiga abriendo esa cantidad de cofres y los cofres, además de los cofres que yo pueda farmear en el tiempo que tenga cada día para poder conseguirlos, los pretendo conseguir mediante un método, ¿vale? El sorteo se va a realizar entre todos los seguidores que tengan Guild Wars 2 o el objetivo principal es tener Guild Wars 2 porque cada persona que quiera participar tendrá que comprar, ¿vale? Vamos a llamarlo así, una participación. La participación cuesta 25 cofres de dragón. Bien, como podéis ver, 25 cofres de dragón se pueden sacar en no mucho tiempo y con ello lo que quiero decir es que se aportan 25 cofres de dragón, que si lo sabréis, muchos habréis abierto cofres y no habrán salido muchas cosas, pero con esto tenéis una oportunidad entre todos los participantes de conseguir, por ejemplo, si abrimos en un alto nivel de cofres y caen, por ejemplo, tickets, minipets o algo, pues tenéis una posibilidad o las que queráis de obtenerlo, de hacerlo. Entonces esto es una especie de sorteo con vosotros, con la comunidad de Guild Wars 2 y lo único que requiere es eso, por cada persona que quiera participar, una participación tendrá el coste de 25 cofres de dragón que deberán de enviarme a mi correo, yo haré un streaming o grabaré el vídeo abriendo todos los cofres el último día del evento o el día siguiente después del evento para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y según los participantes que tenga haré una lista en sorteados o donde sea y sortearé pues lo que caigan, si caen minipets, si caen tickets, stacks de caramelos, cohetes, pasteles y todo esto, todo lo sortearé. Con esto lo único que yo pido es la colaboración, esa para poder hacer el vídeo de abrir el máximo posible de cofres y vosotros lo que vais a conseguir es participar en el sorteo de obtener ese drop que caiga. Aparte de que ya os he dicho que una participación son 25 cofres de dragón, si queréis tener más nombres, más participaciones, no se limita a una participación por persona. Por ejemplo, si una persona quiere que en la lista su nombre salga dos veces, pues puede poner 50 cofres de dragón y luego hay una cosa para la gente que a lo mejor le quiera participar en un... pues aportando más cofres, a los 100 cofres que aporten, en vez de tener 20, o sea, serían 25 por 4, serían 4 participaciones, pues a los 100 cofres yo regalo una participación extra, serían 5 participaciones. Nada más, espero el apoyo vuestro, que si queréis compartir con vuestro clan, con vuestros amigos que juegan a Guild Wars, con cualquier persona, porque la verdad es que es algo que puedo hacer en este evento, pero necesito vuestra ayuda para poder conseguir ese objetivo de abrir el máximo posible de cofres. Y ya sabéis, el drop que salgan en esos cofres será para vosotros. Prácticamente nadie podrá quedarse sin regalo o eso espero, porque, no sé, ya veré una forma de que todo el mundo que participe pueda obtener algo. Con esto, nada, os pido esa pequeña colaboración y que compartáis este vídeo. Este sí que me gustaría que lo compartierais entre la gente del clan y todo eso. O simplemente comunicarlo, comentarlo, y ya sabéis, son 25 cofres una participación si no queréis hacer más. Participar no cuesta nada. Es como el que hace un sorteo de lotería en Guild Wars y apuesta un oro. Aquí es lo mismo, son 25 cofres y tienes una oportunidad. Bueno, tienes varias oportunidades porque supongo que no habrá un único regalo de obtener esas cosas que están cayendo en los cofres. Y nada más, chicos. El que quiera participar, ya sabe, deberá de enviarme un correo a Guild Wars 2. Podéis agregarme a mi personaje, FariFariNos, todo junto. Y en la lista de amigos ya podéis enviar un correo a él, a FariFariNos, ¿vale? Con ahí saldrá mi número de identidad de Guild Wars 2. Y ya sabéis, deberéis de mandarme el correo con vuestro nombre, el de personaje, quiero decir. El nombre de cuenta ya sale cuando recibo el mensaje. Y los cofres. Y yo nada más, os deseo mucha suerte, que espero que me ayudéis. Y lo vuelvo a decir, por favor, compartir el vídeo con todo el mundo que conozcáis de Guild Wars 2. Compartir 25 cofres no cuesta nada. Y yo conseguiré mi objetivo, que será abrir muchos cofres. Y vosotros podéis tener la oportunidad de conseguir esa minipet que tanto habéis deseado. Ese ticket para hacer lo que sea. O esos stats de caramelos para conseguir a última hora, pues, los bolonches esos para conseguir las alas orográficas y nada más. Con esto me despido, chicos. Mucha suerte a los que sigan teniendo los exámenes. Darle fuerte a Guild Wars 2 durante este evento, que la verdad es que está siendo una pasada. Ya os daré mi opinión, porque han habido algunas cosas que no me han gustado. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!